Sonson hace parte de los cuatro municipios priorizados para la implementación del proyecto ambiental Huella Viva. Huella Viva nace a partir de un acuerdo de voluntades entre diferentes entidades, tanto de carácter público como privado, con el propósito de trabajar de manera articulada por la protección de la cuenca del río Claro. Estamos en una fase diagnóstica, ya compartimos este proyecto con los alcaldes actuales de estos municipios que nos han recibido de manera muy grata y nos han apoyado en todo para este proyecto. Y lo más importante, compartimos ya esta iniciativa con las comunidades que van a participar, que son todas comunidades rurales de corregimientos y veredas de estos municipios, con quienes vamos a hacer todo un trabajo de conservación y conciencia ambiental para poder recuperar y conservar ese recurso hídrico que es la gran riqueza que tienen ustedes en esta región. Hicimos una socialización en el corregimiento de la Danda, donde los invitamos a todos para contarles de qué se trataba el proyecto, pero ya uno a uno de los núcleos, o sea ya veredas establecidas, vamos a desarrollar con ellos sus realidades, sus perspectivas y vamos a conocer todo lo que en cuanto a su territorio desde su propia vereda ellos necesitan. Cabe anotar que este proyecto no hace parte del componente de responsabilidad social de la empresa Argos. Argos como empresa que ustedes conocen en este territorio ha tenido una presencia histórica con la planta de cementos, tiene unos proyectos sociales desde su responsabilidad social empresarial diferentes que lo lideran allí mismo desde su personal, con los líderes de relacionamiento con comunidades y desde la planta pues tienen todo un personal que está en contacto con estas comunidades. Este proyecto Huella Viva es puntualmente de la Fundación Grupo Argos, con unos aliados muy importantes para nosotros como la Fundación Natura, como Portafolio Verde, como Argos y como Celsia que también hacen parte del grupo empresarial, la Fundación Amazonas, el Instituto Humboldt y Cornare, esos son los aliados de este proyecto en el que estamos enfocados puntualmente a temas de conservación, de conciencia ambiental, de construcción social, de producción de conocimiento y monitoreo de esa biodiversidad tan rica que tienen ustedes en esta región. Son zonas del municipio con mayor número de veredas impactadas con dicho proyecto, 16 en total, el cual también hacen parte de los municipios de San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo.